¿Qué es la democracia cristiana? ¿Qué es la democracia cristiana? Dice que una vez producida la vacante, el partido, ¿no es cierto?, elige o designa a su representante. Por lo tanto, no podemos tomar la decisión antes del 11 de marzo. Y la idea es que el Consejo, bueno, tome la propuesta unánime que hemos hecho y vamos a hacer como mesa nacional, de que haya una primaria abierta en el Maule Sur. Para que sean los ciudadanos y ciudadanas quienes eligen, ¿no es cierto?, a la persona, hombre o mujer, que va a reemplazar a Jimena Rincón. Ahora, yo escuchaba militantes de un carta cristiana, perdona, pida, que a propósito del mecanismo decían, pucha, lo propusimos antes, si el partido se hubiera decidido antes. Yo oí, Pablo Lorenzini dijo en este estudio, yo no voy porque ya no es primaria. Bueno, imagino que ellos tendrán... Mire, Pablo está feliz porque hablé con hoy día en la tarde. Ya, voy a recapitular e ir a la primaria. Pero, ¿sabe lo que pasa, Patricio, que en el mes de febrero usted entenderá que no vamos a hacer una primaria, ¿no es cierto?, no podemos hacerla antes del 11 de marzo. No hay ningún partido político en Chile que haya hecho tantas primarias como la democracia cristiana para elegir concejales, alcaldes, diputados, ¿no es cierto?, parlamentarios en general. Por lo tanto, hay un tema de coherencia. Nosotros como mes hoy día en la mañana nos reunimos y dijimos, bueno, lo coherente es que sean los propios ciudadanos del Maule Sur quienes elijan al reemplazante de Jiménez Rincón. Y esa es la propuesta que vamos a llevar al Consejo Nacional que decide autónomamente el 13 de marzo. Víctor Maldonado fue a la zona, conversó con la gente y esa fue la opinión que más o menos se recogió respecto al mecanismo. Víctor Maldonado estuvo todo el día jueves, todo el día sábado, porque son dos distritos conversando con todas las directivas comunales. Y la verdad es que el ambiente, que es muy positivo en el Maule, el ambiente justamente es de tener tiempo además para hacer una primaria, para que se puedan inscribir las personas que quieran competir. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes, dos meses? Porque estamos hablando que va a quedar vacante el 11 de marzo y de ahí va a ser bastante tiempo donde el escaño va a estar vacío. Bueno, pero seguramente, pero es que hay que hacer las cosas bien, uno no puede hacer las cosas apuradas. Y que si queremos que esto no sea un tongo, como algunos han dicho, que no sea una primaria express. Aunque hayan promesas de primeros 100 días de gobierno y ahí se necesitan votos exactos. No, pero el gobierno gobierna desde el 11 de marzo, en eso no hay que equivocarse. No, pero Pia se refiere a los votos en el Congreso. Sí, pero tenemos votos, tenemos votos. No hay apuro, hay que hacer las cosas bien. Nos vamos a tomar un tiempo, seguramente va a ser la primera quincena de abril. Nosotros habíamos propuesto la segunda quincena de marzo, seguramente va a ser la primera quincena de abril, pero van a estar ahí las personas que tengan legitimidad para concursar ante la opinión pública, ante la ciudadanía, y va a ser una primaria abierta, no solo de militante o simpatizante de la democracia cristiana, sino que es abierta a la ciudadanía, a los independientes. Así lo hemos hecho en estos tres años y medio que yo llevo como presidente con una directiva, ¿no es cierto?, que se la ha jugado por modernizar el partido y por hacer una política puertas afuera, no puertas adentro. Hay una crisis de legitimidad, hay una crisis de representación, y cómo se mejoran los problemas de la democracia con más democracia, perdón, con mejor democracia. Ignacio Walker, yo quería preguntarle por el otro tema que comentábamos antes, de que usted entrara al set, pero usted estaba oyéndolo hoy, tiene que ver con aceptarle las renuncias hoy a dos subsecretarios que habían generado mucho ruido, estaban cuestionados, en el caso que más los toca, el de Hugo Lara. Yo había escuchado que él había presentado su renuncia hace bastante tiempo, pero que claro, estaba sujeto a una revisión de la presidenta y de su equipo. Entonces quería saber si eso es así, si a usted le consta que él había renunciado para que no suene a salida de última hora. Él desde el primer momento manifestó su intención de renunciar para no ser un obstáculo, ¿no es cierto?, a que esto se pudiera resolver bien. Ahora, Patricio, digamos las cosas como son. Aquí puede haber habido errores, evidentemente, pero estamos hablando de 70 designaciones, 23 ministros, 32 subsecretarios, 15 intendentes y ha habido cuestionamientos respecto de 2 o 3 personas, o sea, hay una ley de las probabilidades, ¿no es cierto?, que también hay que aplicar y hoy día ambos se renunciaron y se designó a sus reemplazantes. En el caso nuestro, Claudio Ternicier, un médico veterinario que ha estado en el SAC, que ha estado en INDAP, que es consultor de la FAO, que es el presidente de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, por lo tanto estamos muy contentos como partido y evidentemente que son errores que se cometen y hay que asumirlos como tal, en primera persona plural, se lo digo como partido, como gobierno, pero yo no quiero hacer una tormenta en un vaso de agua. Sí, también les toca el caso de Claudia Peirano, y aquí la pregunta, y perdone que yo juegue el rol ingrato del que tiene que escarbar allí, pero bueno, da la sensación que igual ha sido un conflicto con un gobierno que todavía no se instala y yo lo que quería preguntarle era, de cara a la ciudadanía, ¿cómo se traduce cuando un partido político dice, hacemos nuestro mea culpa, bueno, en lo que nos toca, que es una parte, la otra parte desde el gobierno, parece que ninguno de los dos chequeó bien, bueno, pero ¿cómo se traduce eso? No sé, en una empresa privada, a la persona, a alguna persona le cuesta el trabajo. Hay tres mecanismos, Patricio. Hay tres mecanismos. Uno, lo hemos dicho la semana pasada, la responsabilidad personal de cada persona que aspira a ocupar un cargo o que es postulada. O sea, si a mí me invitan a ocupar un cargo, yo tengo que tener un mínimo de responsabilidad para decir, mire, aquí hay un problema, ¿no es cierto? Primero, segundo, el filtro que establezcamos los propios partidos. Nosotros hace una semana, la Directiva Nacional creamos una comisión presidida por el Secretario Nacional, Víctor Maldonado, para tener nuestro propio filtro. De hecho, ya de aquí para adelante, le estamos pidiendo una declaración simple, firmada, diciendo, no tengo ninguna inhabilidad o conflicto de interés. Y tercero, el filtro o el chequeo que hace el equipo presidencial. Claro, o sea, con estos tres filtros, yo espero que estos problemas no se vuelvan a producir. De aquí en adelante. Pero, Pia, hay cosas sobrevinientes. O sea, el tema de Hugo Lara, por ejemplo, ¿no es cierto?, que haya sido designado subsecretario. Bueno, un tema que todos nos enteramos después por la prensa y que él de buena fe consideró que esas deudas, que esas acciones judiciales no eran incompatibles con su cargo. Pero, por supuesto, que hay que sacar las lecciones, mejorar, ¿no es cierto?, los procedimientos, los mecanismos, asumirlo responsablemente en primera persona plural, como le digo. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad, pero, le insisto, 70 personas, dos o tres problemas, no defienden el mundo. En la mañana, el senador Lagos Weber, en una entrevista radial, sugería que se usara el sistema en Estados Unidos, donde organismos de inteligencia, derechamente el FBI, ponía una carpeta y decía, ya este el señor, tiene este que hubo debiendo la cuenta en un restaurante, en fin, desde lo más grave hasta lo menor. ¿Qué le parece? Mire, no sé si el FBI, no sé si Estados Unidos... No, no tenemos FBI, pero tenemos... Sí, pero nosotros, nosotros tenemos que tener nuestro... ¿Sabe lo que pasa, Patricio? Y es muy positivo, miremoslo en el punto de vista positivo. Sí. Ok, hoy día hay una sociedad que exige mucho más, que exige transparencia, que exige probidad, y hay tecnologías que permiten, ¿no es cierto?, tener información. Usted mete un nombre en Google y tiene la historia de esa persona. Entonces, afortunadamente hoy día la tecnología también nos ayuda, ¿no es cierto?, a tratar de precaver, de chequear de mejor forma estos casos. Pero yo quiero decirle, mire, yo he estado muy cerca del comando presidencial, del equipo presidencial, y he visto cómo han trabajado. La nominación de los intendentes se demoró dos o tres días. ¿Por qué? Se lo digo derechamente, porque se cayeron tres o cuatro personas en los chequeos. Entonces, la pega se está haciendo. ¿Completamente bien? No, hay mucho que corregir. Y por supuesto que vamos a tomar todas las medidas del caso. Ahora, ¿qué opina respecto a las palabras de la propia actual senadora Jimena Rincón respecto a que ella podría buscar la reelección a la hora de volver al Senado? O sea, cuando ya se le acabe más bien el periodo en el gobierno de Michelle Bachelet, ¿volver al escaño? Mire, ella ha sido designada ministra de Estado en la cartera de la Secretaría de General de la Presidencia. Yo creo que tenemos que ser todos particularmente cuidadosos, prudentes con nuestros dichos. Porque hay muchas preguntas que han surgido en estos días de qué quiere decir eso. ¿A quién interpreta? A sí misma o también a la Presidenta Bachelet. ¿No es cierto? En fin, yo creo que esas cosas hay que mejorarlas. Nosotros vamos a apoyar a todos nuestros ministros, todos nuestros subsecretarios, todos nuestros intendentes. Tenemos un buen equipo ministerial de ministros y subsecretarios. Yo creo que hay que ser particularmente cuidadosos con los dichos. Pero, insisto, ¿cómo se va a resolver esto? De la mejor forma. Con mucha democracia, con mucha participación, ¿no es cierto? Con una primaria abierta, ojalá, si el Consejo así lo decide, el 13 de marzo. Y espero que esto tenga lugar en la primera quincena de abril. Y creo que esa persona, Hombre Bujén, que sea elegida de esa manera, va a tener una tremenda legitimidad. ¿No? En un cargo como representar a 11 comunas de la región del Bable Sur. Ignacio Bocer, incluso, aunque lograran elegir el mecanismo más democrático y transparente de todos, aunque fuera una primaria abierta a la gente de la región del Maule, algunos creen que, al final, el vicio es que se elija de una persona que hace tan poquito fue elegida democráticamente. Es decir, mal que mal, recogió una voluntad popular. La gente de la zona eligió a Jimena Rincón. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿no habrá más gente en el país capacitada para ser ministra secretaria general de la presidencia para no tener que meterle una distorsión a algo que la gente ya había elegido? No sé si comparte esa sensación de decir al presidente elija de otra parte. Yo, Patricio, quiero reiterar lo que he dicho a título personal. A mí no me gusta nominar parlamentarios en cargos ministeriales. Ahora, hay países que han resuelto bien este tema. Por ejemplo, Uruguay, Brasil, México, permiten que un parlamentario pueda ser ministro. Pero al momento de elegir al parlamentario, se elige al titular y al suplente. Entonces, si falta el titular, está el suplente elegido por voluntad popular. ¿Una segunda votación? No, no. Tiene dos papeletas. ¿Dos papeletas? Entonces, elige al parlamentario titular, senador o diputado, y al suplente para el caso en que se produzca una vacancia. ¿Habría que definir de otra forma la ley, entonces? Sí, evidentemente. Hay que hacer un cambio constitucional y legal para justamente resolver este tema adecuadamente. Yo personalmente creo que en un régimen presidencial, distinto a un sistema parlamentario, los que somos elegidos por la voluntad popular para ser senadores o diputados, debemos permanecer en ese cargo y no debiera haber nombramientos de ministros de quienes somos parlamentarios. Esa es mi opinión personal. Finalmente, Ignacio Walker, quería preguntarle por una cosa que incluso algunas personas de la nueva mayoría han criticado. Yo entiendo, hay un gobierno que se va a instalar, nadie le va a pegar con una dureza brutal, pero se dice que usa una estrategia de secretismo, que en estos días ha estado ausente, que se ha escudado en que no asumen y que están de vacaciones, y que alimenta mucho rumor y que desde la vereda de enfrente le empiecen a pegar cuando Michelle Bachelet aún no asume. ¿Usted comparte esa crítica de que a lo mejor faltó una vocería, un liderazgo desde allí? Mire, puede ser, lo que pasa Patricio, yo quiero ser bien honesto, estábamos todos bien cansados. Después de un año con primaria el 30 de junio, primera vuelta en noviembre, segunda vuelta en diciembre, o sea, yo encuentro que es natural que en las dos primeras semanas de febrero hubiese vacaciones. Ahora, podría haber habido algún mecanismo para alguna vocería del verano, pero yo creo que hay un tema mucho más estructural, que es que el sistema presidencial chileno, que es un hiperpresidencialismo, se ha hablado de una monarquía presidencial, este hermetismo, este secretismo, surge un poco de esta característica estructural de nuestro sistema. Nosotros como democracia cristiana, desde 1986, oficialmente estamos proponiendo cambiar un sistema presidencial, que es muy rígido, por uno más flexible, por ejemplo, instalar la figura del primer ministro, jefe de gobierno, al lado de la figura del presidente de la república, jefe de estado. Es un tema que como democracia cristiana hemos planteado mucho tiempo, porque a las buenas ideas les llega su hora. Espero que podamos reformar la constitución en muchos sentidos, también en este, para flexibilizar un sistema presidencial. Yo no conozco otro igual en el mundo. Senador Ignacio Walker, presidente de la democracia cristiana, gracias por conversar con nosotros, senora B. Un gusto muy grande, muy buenas tardes, gracias a ustedes.